Tú quieres saber si yo estoy enferma, pregúntame a mí. Claro, me gusta el desafío. Fue bien duro pa' mí. Yo no sé qué tú piensas en mí, pero yo sé quién yo soy. Y a la gente de Rebus que nos presta estas instalaciones y ya usted sabe si quiere oficina privada, co-working o lo que sea, abajo les dejo la descripción, el enlace de la red social de Rebus. El día de hoy tengo el grato placer de tener a una persona que de hace tiempo, de hace mil millones de años, este escrito la quería tener aquí y no se había dado la oportunidad. Estaban mandando su piquete, pero gracias a Dios, hoy se dio. El día de hoy tenemos a Hilaria, mejor conocida como Dundusua. Fuerte el aplauso, por favor. Lucia, Lucia, Lucia. Dale, tú, tú, Lucia. ¿Cómo te estás? Excelente, bien, gracias a Dios. Se nota que estás excelente. Gracias por la invitación. Estás como gordita, que te estás poniendo así, gratitud, crema, entidad. Te estás dando como un poco de mi miel. Tienes paz. Paz. Muy profundo esa respuesta. Sí, tengo paz. Antes no tenías paz. Ni nada. ¿Por qué? Porque no la tenía. No tenía ni vida, perdón, ni vida propia. Y ahora estoy bien, gracias a Dios. Tía, ¿qué edad usted tiene? 36 años. 36 años. Y usted se mantiene, o sea, su espíritu se mantiene como que, usted tiene una energía que a mí a la persona me gusta. O sea, su forma de ser, usted es así bien. Usted no piensa mucho en las cosas. Es como que, como que, o sea, por el tiempo que llevo conviviendo con usted, usted va al choque. Sí. Y no estoy hablando de algo, de cosas malas. Estoy hablando de que, a ver si yo, tía. Me atrevo a todo. Exacto. Sí. Tía, vamos, vamos frente a un local, así, así, así. Y yo estoy pensándolo mucho cuando quiero hacer así, ya usted está adentro hablando con el EF, luquea, luquea, fulano, eso no hubo. Y esa cosa me gusta, usted toma siempre la determinación. ¿Por qué Hilaria es así? Porque Hilaria prefiere perder por rápida que por lenta. Ok, o sea, que usted, sin importar lo que haya pasado, usted va para encima. Claro, me gusta el desafío. Le gusta el desafío. Usted, usted, usted tiene una filosofía de vida que me gusta, esa parte de que, sin importar, a usted, pero ¿cómo, cómo usted llegó a esa conclusión en su vida de que debía atravesar a las cosas? Es que toda la vida ha sido atrevida, de niña. ¿De niña? ¿A qué edad usted empezó a adquirir como, como esas responsabilidades? De los siete años. De los siete años. ¿Cómo fue su infancia? Dura. ¿Dura en qué sentido? En todos los sentidos. Yo, mi mamá me regaló a los siete días de nacida. No a nadie desconocido a su hermano, mi tío. En la cual me llevaron a una casa donde yo vivía. Muchas veces pasaban cosas y la que pagaba la culpa era yo, siendo inocente. Al transcurso de mi crecimiento empecé a hacer las mismas cosas que ellos hacían, sin importar por qué, ellos crearon un monstruo y tantas cosas. Fui a los siete años. No me p... Pero me tocaron, me hicieron bro... Me pusieron a poner mi boca en la parte genital de la persona. Esto... A la edad de trece años, le corté la cara a una niña, una joven. Tuve que aprender a defenderme sola. Tuve de todo, no me puedo quedar. Pero me faltó como amor. Y me fui a los tres años a la calle. Después que salí de... De la cárcel de Menores Panamá, atrás de la arena del Istmo, yo estuve detenida ahí dos meses por desfibración del rostro. Mi tía me reclamó. Porque ya mi mamá no me querían a casa. Me tocó dormir en el Porsche muchas veces. Méterme por la ventana para bañarme. Fueron tantas cosas. Viví en bastante casajena, en Colón. Tuve que irme con un hombre por plata para poder sobrevivir, para poder comer. Puse mi vida muchas veces en riesgo de poder adquirir una enfermedad venérea. Pero para la gloria de Dios, yo siempre me guardo. No fue fácil. Estudié en colegios privados, en el Pico Pal de Cristo. Pero hubo cosas en mi vida que yo no entendía por qué me pasaba. Pero era un propósito. Hoy puedo testificar y puedo hablarle a otros que han pasado cosas duras. Estoy a punto de hacer un libro. Wow, y resulta a veces un poco como impactante que una persona que haya pasado por tantas cosas, sigue siendo tan optimista como es usted. Tengo que serlo. Soy mamá. Soy mamá. Mamá, papá. ¿A qué edad usted se convirtió madre? A los 18 años. A los 18 años. ¿Cómo fue esa experiencia? Al principio me gustaba. Pero después pasando los meses que empecé a vomitar y cosas, renegaba sobre esa barriga. Pero mi hermana, la más grande, de crianza, porque de mi mamá que me parió, soy la única mujer. Ella siempre me decía, tú eres mayor de edad, tú lo puedes tener, ten tu bebé, que no sé qué. Siempre me hablaba. O sea, ella siempre estaba pendiente de esa barriga. Yo tuve mi edad, pero ya vivía sola. ¿Y usted estaba como en ese nivel de madurez, de ser responsable? Todavía no estaba madura. No. Porque a los dos meses de haber parido, caí presa. Y tuve que darle mi edad a la misma que me crió. Hasta los 13 años, se quedó con mi edad. Ok. ¿Usted tuvo tanto tiempo que resa? No, pero yo llevaba una vida en desorden. Ok. ¿Usted le dio el cuidado de su hija? A mi mamá. Ok. ¿Usted, luego de que tiene su bebé, su vida, su mentalidad, se mantenía todavía? Yo vivía bajo la oscuridad, bajo el lluvio en la oscuridad. Yo fumaba, yo parrandeaba. Yo entraba a la columna desde los 15 años. Imagínate. Yo estoy rodando en la calle desde los 15 años por ahí. Rodaba duro. Andaba con un hombre más grande que yo porque esos son los que te dan. En ese entonces no se da ahora. Y bueno, cuando pasó lo de Ran Julián. Pero, antes de llegar a ese punto. Antes de llegar a ese punto. ¿Se podría decir que las malas decisiones en su juventud fueron por la necesidad que tenían? Bueno, supongamos que era como una cadena. De que como a mí no me cuidaron, yo como que no tenía pensamiento de cuidar lo mío. Pero en mi intimidad con Dios siempre le decía, devuélveme a mis hijos. Quiero a mis hijos. Porque yo también tuve después otro hijo. Que también vivió con mi mamá. Volví a caer presa. Siempre cuando caía presa, mi mamá era la que se quedaba con los pelados. Porque igual, a pesar de todo, mi mamá la amo. No le guardo rencor. Porque todo eso tenía que pasar en mi vida. Tú sabes. Y cuando fui a vivir a los lagos. Oraba bastante. Le decía Dios que el día que yo consiguiera un lugar estable donde estar. Yo iba a cuidar a mis hijos. Siempre le pedía a Dios que me entregara a mis hijos. Y que mi vida iba a cambiar. Y así fue. Y así fue. ¿Qué momento hizo que Hilaria despertara? Cuando pasó lo en Rangulíame. Y un día, porque cuando yo fumaba la cara me cambiaba. Y esos tiempos, mi bebé, que ya no es una bebé, Hilaria. Tiene 17 años mía. Saludos para la prima ahí. Ella, con Cholo, Richard, mi hijo que tiene 13 años. Me sentaron un día y me dijeron, si tú no vas a fumar, tú te vas a morir. A mí no me gustaba estar así. O sea, Dios permitió que fueran ellos que me confrontaran. Tía, pero usted tenía un consumo fuerte de su tasa ilícita ahora de vez en cuando. Fuerte. Yo fumaba crispy, desayuno, almuerzo y cena y cigarrillo. Siempre tenía lo en mi casa listo, la comida. Pero siempre estaba al fin. Yo no podía faltar. Pero, ¿por qué usted entiende que usted se refugiaba en eso? Yo digo que todavía no había superado lo que había pasado. Hay gente que muchas veces no entienden de que por qué están a droga, por qué están a droga. Muchas veces no van a la droga porque quieren, sino que buscan un refugio. En cuanto a las circunstancias. Como un escape. Sí. Porque, no, yo nunca he consumido, pero lo que me han contado como que es un momento en el que tú no piensas en nada. Ese era mi refugio porque no quería sentir. Así el enemigo me tenía, no quería sentir, me sentía bien. Despejaba la mente. ¿Sabes mi mundo? Pues mi burbuja. Fue bien duro para mí. Fue bien duro para mí. Fue bien duro para mí. Creo en la gloria de Dios es que mi vida ha cambiado a un 100% y obviamente que no creyeron Dios le está callando la boca. Cada avance mío es un golpe espiritual para la tigena. En la gloria de Dios. Amén. Y me bendice, me bendice mucho que usted, a pesar de todo, le dé la gloria de Dios. Porque hay gente que cuando pasan su proceso se atreven y digo se atreven porque estamos hablando de Dios, se atreven a reclamar, a cuestionar. Pero en su caso usted entiende que todo ha sido como un propósito. El que ha entendido que Romano 8, 28 dice que sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas las ayudan a vivir. Su propósito era necesario para ellos poder hablar en este tiempo a aquellos que están caídos, que están en el hueco. Que no saben cómo levantarse. Tú que me estás escuchando y estás pasando por algo en lo cual yo pasé, tú puedes, tú te puedes levantar. Después que tú tengas la decisión con determinación. Porque a veces tenemos la gana, pero no tenemos ni la decisión ni la determinación de hacer las cosas bien. De creer que podemos salir del hueco. Hay gente que tiene familia en la calle, que son habitantes de calle, que están en la droga. Y ese no va a cambiar. Muchas veces son altares, son venas encendidas. O son ánimos caídos. Han perdido todo, aún hasta la fe. Pero necesitan a alguien que me diga, yo creo en ti, tú te puedes levantar. Tío, tú me estabas mencionando de que un día sus hijos la sentaron y la hablaron. Y le dijeron que si usted lo cambiaba. Que se iba a morir. Se iba a morir. ¿Qué sucedió luego de que ellos le dijeran esto? Yo me paré en un espejo. Y yo me hacía terapia. Yo me miraba. Y yo me hablaba. Y yo me decía, ¿qué te pasa? Soy una morena guapa. Yo no tenía ni cabello, Nens. Ah, me echaron una brubería en la cabeza, mi suegra. La abuela y mi segundo hijo. Porque yo andé con dos hermanas. Yo era testa. Yo pude hablar de la gloria de Dios en mi vida. Yo no sé qué tú piensas en mí. Pero yo sé quién yo soy. Y quién es el que me tiene respirando. Yo pude hablar de la bondad de Dios en mi vida. Dios ha sido bueno conmigo, Nelson. Sí. Dios me ha levantado la muerte cuatro veces. A mí me han echado brubería. Tú no tienes ni idea. Mi suegra me echó daño. Yo no tenía ni cabello. Yo me congredaba con Moisés Bell. Las ancianas en esa iglesia, ¿cómo moraban acá eso? Yo tengo un agradecimiento. Yo caminé hombro con hombro con Moisés. Yo puedo hablar de Moisés. Cuando veníamos, cuando la iglesia ni siquiera estaba hecha. Y yo vi la mano de Dios moverse a través de ese pastor en mi vida. He tenido la dicha que Dios me pone siempre a lo de pastores. Pero sé que a causa del ministerio y también he sido golpeada por pastores. También he sido calumniada. Pero a causa de lo que uno porta. Tú sabes. Y cuando me vi en el espejo, vi una caravela. No me vi yo. Y me asusté. Y empecé a orar. Me hice famosa. Y aún no entendía lo que estaba pasando. Porque yo siempre he ayudado a gente. Yo siempre he ayudado a gente. Yo recuerdo una vez que yo fui para un retiro, un encuentro en Vivimos para Servir. Y cuando yo regresé a la casa, yo vine a buscar y me dijo, dime, baja. Y yo, ¿qué? Y yo bajé. Y tú sepas, ni los pies me llevaron para dentro de la colón. Acaba de venir un retiro. Oye esto. Estoy en la esquina de Los Pulitos. Y le pregunto a Dios, ¿qué yo hago aquí? Como a las 10 minutos se forma una balancera. ¡Pum! 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 Todo el mundo está corriendo para afuera. Hay un hombre en el piso. Estoy con un amigo y calulo. Le digo a Lulú, vamos a levantarlo. Y él me dice, no, está muerto. Y él levanta la cabeza y me dice, auxilio. Y yo, Lulú, vamos a cargarlo. Que Lulú, está asustado. Y yo te dije, es un alba. Todavía no entendía. Él tenía un tiro en el cuello. Recuerdo bien que me decía, ayúdame. Y de mi boca salió. En no sé que un arte puede ayudar. Pero en el Espíritu alto, adiós. A ese muchacho le dicen, pape, po. Un tiro en el cuello. Hoy en día él me ve, él me ama. Él me abraza, él me besa. Me dice, hermanita, te amo. Volví a verlo. Estaba con un muchacho que es difunto. Hoy en día se llama Richard. Y le di a Richard, veo un espíritu de muerte sobre ti. Y le di a pape, po, cuídate. A los meses, mataron a Richard. O sea, siempre yo he tenido eso. También, cuando yo vivía en Calle 5, un muchacho que es Víctor Laguna. Eso tiene ya más de 15, 20 años. El muchachito muerto lo mataron con 15 años. Hoy lo tiro, po, po. Calle 5 y Herrera. Yo vivo en la Bolíva. Y me da por salir mi casa, directo para allá. Bueno, el muchacho tirado en la zanja. Pasa un amigo mío que está ahora mismo en el norte que se llama Bumbu. Le dicen Bumbu. Y le digo, vamos cargados. Y el cuero. No estamos en la patrulla. Yo no estoy en la iglesia. Y recuerdo bien que en la voz me dio, pregúntale, si estás vivo, que mueva la boca. Y he movido la lengua. Y le dije, bueno, pues este es tu momento. Le hice la oración de fe. Sin tal el Cristo, era una mundana fumada. Todavía no entendía los planes de Dios en mi vida. Le revisé el bolsillo, me acuerdo bien. Tenía 16 dólares. Era bien cabuloso en ese entonces. Compré lotería. Compré 16. Y tú crees que hubo en el primero. Bumbu, 16. Sí. Después, la segunda persona. Y reangulado fue la tercera persona. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuéntame, ¿qué usted estaba haciendo ese día del video viral de reangulado? Yo había llevado a Aaron, mi hijo tercero, para su primera cita de pediatría. ¿Sabes que cuando los niños nacen, tú esperan ocho días y después tú los llevaban a la clínica? Pero la clínica de calle 4, en ese entonces, había sufrido un accidente. Tiraron una bombita dentro de un tanque de basura donde la clínica se incendió. Eso que estaba inhabilitada. No se podía usar. Y usaban el lado de pediatría, de... ¿Pediatría? Había un lado que te atendían de que los golpes, los choques, cosas huesas. Y entonces, yo estaba ahí. Cuando hago así, yo digo que la gente están hablando, de que hay un pelón que se quiere tirar. Y digo yo, sentada adentro. El que se quiere tirar, se tira. Una escena. Víe yo. Cuando entra la muchacha y que un muchacho y que reangulía. Víe yo que, ay, yo lo conozco. Pero si yo hubiera dicho Hilaria, él no hubiera sabido quién era. Así que yo corrí para afuera. Yo leí mi bebé a una señora. Que iba en los lados. Se me olvidó el nombre de la señora. Tía, saludo. Cuando hago así, yo no sé cómo mi voz llegó hasta ahí arriba. Te digo la verdad. O que estaba en qué alto. Y recuerdo yo que le dije, ¿Te han juleado? ¿Te han juleado? Aquí te he hablado, Duzua. Ey, hermanito, no te tires. No te tires en mi cara. Cristo te ama. Todo es especial para Dios. Fue lo que salió en mi boca. Y él me miraba así, pero no era él. Yo pude identificar la cara del demonio. Vive yo, va, puedo crecer. Si estoy, estoy delante en los ojos de Dios. No era el que me miraba. Era algo más fuerte. Y después, le di como tiempo a los policías para que lo cogieran. Los barrios agarraron. Y yo rompía a llorar. Y yo sentí en ese momento que el Espíritu Santo vino sobre mí. Empecé a llorar, llorar, llorar. Era un rayo, un llanto. El corazón me dolía. Me sentía como triste, como si hubiera podido sentir lo que él sentía. Recuerdo bien que ese día estaba TVN y estaba Deysia. Pero yo no quería cámara. Eso yo lo hice corazón, tú sabes. Y él fue que ven, dame la entrevista a mí. Y yo, no, yo no quiero. Ya eso pasó. Que quede en el anonimato y que no. Ven, ven, ven para grabarte. Ay, no me hagas eso. Que tú sabes que yo te quiero mucho. Y ese bebé hermoso que tú tienes, ese va a ser mi hija. Pero ahí empezó todo. Que ella me decía que yo era su comadre. Porque ella le ponía un cariño a mi hijo, Aaron. Al fútbol. Vale. Cuando hago así, yo leí la entrevista. Pero yo no sabía que cuando tú te hacías famoso o cuando pasaba algo en el patio, la gente empezaba a hacer meme y eso. Y yo lo sabía. En el momento yo no sabía como, como maneja eso, pues. Yo estaba muy enojada. Entonces, ya se estaban burlando de ti. Y como yo tenía la autoestima, va, porque yo misma me menopreciaba. Estaba pasando mi proceso. Mi hermana me llamó y me dijo, Frankie, ¿lo hizo un te subió? Ahora mismo que te veo en la televisión. Pero yo no entendía nada lo que él me estaba diciendo. Yo tenía Instagram así, pero no era una cosa que yo estaba metida a full en las redes sociales. Y cuando yo empecé a ver los memes y eso, yo me puse triste. Yo estaba triste. Y yo se están burlando de mí. Y yo lo hice corazón. Y después de eso, yo me enfocaba. Yo vivía, pero yo no estaba ahí. Yo estaba en calle 10, donde una amiguita. Porque donde yo vivía, no estaba bien para que yo me quedara. Tú sabes. Ya estaba yendo para la iglesia así. En ese entonces lo era Julián. Pero lo que fui en la época aún todavía yo fumaba. Tenía mi lucha, pues. Estaba empezando el proceso. Sí. Nuevamente. El proceso. Y cuando hago así, del fiego para calle 10. Por ahí está la calle, por ahí. Para la casa y destina. Fue con... Ella fue con Tito Gómez. Me acuerdo bien. Tito Gómez me llevó comida, colchón. Me acuerdo bien. Y ella me entrevistó en vivo. Fue un live que ella hizo. Y la gente estaba... Yo tenía a los chiquitos. Pero yo no quería que ella me grabara. A mí no me gusta más eso. De que cuando tú le vas a dar algo a alguien que te grabe en eso. Eso no me gusta. A mí me gusta que la cosa queden en el anonimato. Tú sabes. Tú, idiota. Sí. Y la gente me conocieron ese día. Yo estaba toda feita. Mi... Mi... Yo misma como persona he cambiado bastante. Mi físico, todo. Aún mi manera de hablar y expresarme. Yo he sido bueno conmigo. Y no lloré tristeza, sino que me siento tiempo. Que mi vida va a un giro, pues. Tú sabes. Porque mucha gente me señalaron y me condenaron que de mi nido es que nada, pues. Pero cuando tú crees, digo, corto, 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 que las cosas son para vivir. Y de la misma gente aprendió. Tú sabes. Y... Bueno, pasó eso. Yo, Dalí, me contactó. Me contactó Taicha. Todo el mundo me quería arreglar. Pero son cosas que pasan en tu vida. Cuando tú no sabes manejar las redes, todo el mundo se aprovecha de ti. Pero nadie no lo hace en el corazón. Tú sabes. Ahora que estoy como un poquito más animada, he podido entender. Yo, Dalí, siempre estaba ahí para mí. Que si los 50, los 60 dólares, yo podía ir para Moise cuando yo quería. Y yo me arreglaba que si la tensión. Ella me buscó ese día y me acompañó para Mexico con Delfia. Fui bien bonita arreglada. Yo, Dalí, fue que me compró toda la ropa, los zapatos, me arregló bonita. Yo quería era mi puesto de trabajo que me habían quitado. En el pan, en ese entonces se llamaba pan. Ahora se llaman das. Pero Delfia hizo su chanchugo con Federico Policani. Y me dieron trabona en el municipio, que yo siempre renegué de eso. Porque a la bendición le dio una niña de tristeza. Sino que son las que te enriquecen. Entonces ya yo estoy, porque me poquito más metía en la pose de Dios. Yo me levantaba en la mañana y lloraba en el lugar, en el puesto de trabajo. Y los que practicaban ahí, se levantaron en contra mía. Porque lo que se movió fue espiritual. Me levantaron unas calumnias que yo saco un arma. Cuando fue mentira. Era para sacarme, porque cuando yo estaba en la planilla 14 y no pagaban a tiempo, yo me arrebataba. Yo me arrebataba porque si yo trabajaba 15 días en la calle, cogiendo mi sol, yo me miré porque me paguen. A veces uno tenía sus deudas, como yo que pagaba para que cuidaran a mi hijo, como yo hacía. Yo vivía en los lados ya, que sin la luz, que sin la comida. Nadie me da nada. Tú me entiendes. Entonces, obviamente, yo voy a protestar por mi pago. Y como ellos vieron que, porque siempre he tenido eso de ser líder, todo el mundo se callaba y me daba a mí pelear porque le convenían a ellos, que yo peleara la quincena. O sea, ninguno me decía que no hagan eso, que no hagan eso, que no hagan votar. Me decía, sí, dale. Pero era gente malvada. Ninguno. Que no le importaba que a la final yo iba a perder el trabajo porque lo perdí. Entonces, recuerdo bien que yo siempre me escribía, decía que yo creo que tú me llevas a hablar con Policani porque yo quería como en otro lado. Yo no quería estar ahí. Y nunca fue. Entonces, cuando me votan, ella me llama y que me va a entrevistarte. Y esa fue la primera pelea que tuve con ella. Yo dejé de hablarle. Porque tú no puedes ser amigo por conveniencia. Tú me entiendes. Tú me llevate ahí. Yo te tengo que ir a ti. Habla con él para contar lo que está pasando. Entonces, Policani nunca permitió que yo me defendiera. Él me votó ella. Él me hizo una tarta de despido sin que yo me... Sin justificación. Exacto. Entonces, cuando yo llego a la vida de Joel Rodríguez, Contraloría echó mis papeles para atrás. Porque del municipio estaban cobrando con mi nombre. Sí, esos tres años, el municipio cobró con mi nombre. Ojalá, que tú no viste ningún saltado de ella. No, y yo la pasaba duro muchas veces. Y esas fueron cosas que yo fui a aprenderlo, pues. Que nadie también... La arte está autoducing para poder... Si pueden ver o pueden obtener algo de ti. Hay gente que van a llegar a nuestra vida que no nos quieren de verdad. Solo quieren utilizarnos. Y yo he aprendido. Sí. Y es cierto eso. Que hay personas así. Y ellos te lo saben. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tan? O sea, ¿qué tantos beneficios? Y no estoy hablando a nivel económico. Olvídese de eso. Le ha dado a usted las redes sociales. Porque usted ha perdido varios Instagram. Y usted sube como que si eso fuera fácil. Se le pierde un Instagram. Mañana ya tiene 100.000 de nuevo. Y se le ve la facilidad que usted tiene de conectar con la gente. Es lo que yo porto, la gracia de Dios. Yo no hago nada con mi fuerza. He aprendido a dejar toda la mano de Dios. El que me regaló esta herramienta de trabajo fue Dios. Para llevar el mensaje. No para hacer otras cosas. Y mira tía, usted. Usted es un caso especial. ¿Sabe por qué digo especial? Porque. Usted no planeó, o sea. Instagramer. Ni influencer. Ni nada de eso. O sea, eso pasó. Y lo hace bien. Y si por mí fuera yo lo cierro. Pero yo no tengo orden de eso. Yo tengo una asignación. La cual. Todavía me falta bastante vituperio. Porque lo que Dios me va a entregar grande. En el nombre de Jesús. Hay palabras sobre mi cabeza. Hay profecías que se tienen que cumplir. Y. Me toca hablarle a la gente. La gente solamente juzga ni señala. Por lo que oyen de otros. Pero cuando tú me conoces. Tú te das cuenta de que. Soy un libro. No ha sido fácil. Me ha tocado duro. Pero. Me he parado en la brecha como una solda. He caído. Me he apartado. Pero todo eso ha sido parte de la asignación de Dios. Pero aún la gente que está en la iglesia. Me entiende. Aún el cristiano te critica. Aún el cristiano te mata espiritualmente. ¿Qué es lo primero que un cristiano mueve cuando un hermano se aparta? ¿Cuál es el primer miembro que un cristiano mueve? También. Y en vez de tenerte la mano para levantarte. Que hace te mata espiritualmente. Aún celebra. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Mi fortaleza viene de Dios. Yo creo que tú sepas que. Yo no sé cómo. Yo he sobrellevado tantas cosas. Yo me he tratado hasta aquí está la vida. Bueno antes. Bastantes veces. Y Dios no lo ha permitido. Dios no lo ha permitido. Dios siempre ha estado conmigo. Y Él me lo dijo. Y siempre me lo dice. Estaré contigo hasta el final de tus días. Y lo ha cumplido. Siempre está conmigo. La gente me pregunta. ¿Por qué yo hablo mucho de Dios? Es que cuando no hay nada van a jugar a por mí. Aún para mi mamá medio. Siempre tú vas. ¿No? Gracias por fiar. Y yo le doy la gloria y la honra también al ministerio de esta otra novida. A mis pastores. Batista. Ricardo Batista y Elizabeth de Batista. Por abrirme la puerta a esa iglesia. Y quiereme como una hija de verdad. Primera iglesia que yo veo que busca más su joven. Cuando se apartan. Y. Mis pastores me dicen que están orgullosos de mí. Han ido gente a hablar mal de mí. Y. No han podido. Mis pastores. Creen y respetan mi ministerio. Y me dicen siempre que están orgullosos de mí. Y eso me llena. Me da más fuerza. Cada vez que me siento así como de. Miro cualquier video. Donde ellos me han ministrado. Y yo le digo a Dios para atrás y para con el pulso. Aunque yo no pueda yo voy a seguir. Porque tú dijiste que tú vas a estar conmigo hasta el final de mi día. Tell me man. Tía. Wow. Una entrevista profunda. Porque. Hace uno una cara solamente. En Instagram. Uno piensa que. Que bueno. Una persona que no tiene. No tiene un fondo. No tiene un. Un episodio de su vida. Que. Que la han convertido en la persona que es. Usted. Usted ha reconocido que. Las cosas que van a pasar en su vida. Ha sido el propósito de Dios. Y eso es. Eso es. Eso es importante. Tiene un mensaje que a usted le gustaría enviar. A la persona que. Que sigue su. Su carrera. Que. Que la apoyan. Que le dan ese. Ese. Ese empuje. ¿No? En las redes sociales. Que le dan un mensaje de aliento. Palabras. Un mensaje para esa. Para esa persona. Que no sean por vencido. Que aunque. El día se vea nublado. Siempre las luves se despegan. Siempre va a haber. Un motivo por seguir. De que. Las pruebas son pasajeras. El desierto es momentáneo. Pero más adelante. Al final del camino. Está exactamente lo que nos toca por ley. No esperes bendición. Si tú estás en cosas que a Dios no le agrada. Y recuerda siempre que el diablo. Que Jehová lo reprende en esta hora. También da. Pero cuando él te da. Que él está listo para cobrar. Él te da. Y recuerda siempre. Busca el reino de Dios y justicia. Y todo viene añadido. Y que no se te olvide del pasaje bíblico. Que el niño. Se está en la tabla en mi corazón. Romano 8.28. Ese pasaje bíblico es mío. Yo me he apropiado. Me he apropiado de ese pasaje. Porque va de acuerdo con toda mi travesía. Todo lo que yo he pasado. Y voy a seguir pasando. Porque está hasta cuando Cristo venga. Yo no te voy a decir a ti que no busques a Dios. Busca a Dios. Pero es mejor pasar tu volvisa adentro. Que fuera. Porque fuera el enemigo tiene acceso y legalidad en tu vida. Pero cuando tú estás dentro del fuego. El enemigo tiene que pedir permiso. Él tiene que ver cómo lo hace para dañarte. Y muchas veces. El Señor lo permite. Pero no puede tocar tu alma. Y cuando Dios lo permite. Para enseñarte algo. Para enderezarte. Porque algo estás haciendo mal. Solo te puedo decir que. El mejor amigo de Dios. El Espíritu Santo. Porque el ser humano es malo. El ser humano falla. Y decepciona. Hay gente que te conoce de abajo. Y han visto tu evolución. Y no se han sentido bien con lo que tú estás atravesando. Y aún te han mandado palabras contrarias a las de Dios. Y te maldicen. Para que te vaya mal. Porque eres tú. Y no son ellos. ¿Ya? Nadie está bien. Los golpes. Los golpes. Lo que tú pasas. Es para que tú abras la mente. No para que te quede en el hueco. Abre la mente. Perdona. Y sigue. No te detengas. Y recuerda. Amigo. Fiel solamente Dios. El ser humano no. Por eso que hay un lado de la Biblia que dice que. Jesús es un lemento dado. Dios. Se arrepintió de hacer al hombre. ¿Tú sabes por qué? Porque vio en el hombre demasiada maldad. Vio que el ser humano era marco. Así que. Con eso te déjame. Tía. Muchísimas gracias por. Por haber sentado a ti en mi razón. La verdad. Espero que haya sido bendición para. Para ustedes los que están. Viendo este contenido. Y. Un mensaje fuerte y claro de que. Sí se puede. Es el mensaje que. 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 Que impregnate entre vida. Así se puede. Que. A pesar de todo. Cuando tú tienes determinación y fe. Tú puedes lograr las cosas. Y esto. Que. Que hemos visto en la vida de Hilaria. No es ni un 5% de lo que. De lo que viene. Y ella sabe. Y yo también sé eso. Y ustedes saben eso también. De que. Ella va a ser una persona que. Que Dios le va a entregar muchas cosas. Por. Por el corazón que tiene. Y. Y. Mucha gente. Ha admitido opiniones en cuanto a ella. Porque. Porque no las conocen. No saben. No saben quién es usted. Y ve solamente. Pedacito de un live. Que pedacito de esto. Pero cuando tú te sientas con esta mujer. Tú convives. Tú pasas tiempo con ella. Tú te das cuenta de que. De que ella tiene un corazón. Increíble. Y. Y. Me llena mucha alegría. Cada vez que. Que. Tienes más la oportunidad. De compartir con usted. Porque. Vea usted un ejemplo. Un ejemplo así. Es que juzgan el libro por su portada. Y no por su contenido. Y también somos robots humanos. ¿Cómo así? Sí. Repetimos todo lo que escuchamos. Es mejor convivir. Con la persona que escuchar a otro hablar. Con la persona que escucha 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 a otro hablar. ¡Gracias!